...son las 6 de la mañana y nos dirigimos a uno de los barrancos... ...más exigentes y completos de la Sierra de Guara... ...para llegar hay que caminar más de dos horas... ...desde el pueblo de Rodillar se baja al río Mascún... ...para subir posteriormente, el barranco de Andrévot... ...hasta llegar a la zona del Seral... ...donde el sol nos da la bienvenida. Bueno, se acabó el chollo de la sombra. Nos encontramos en el prepirineo Aragones... ...en el corazón del barranquismo peninsular. Aquí podemos ver el camino para llegar al inicio del barranco... ...llamado Gorgas Negras... ...de hecho haremos dos barrancos... ...el propiamente llamado Gorgas Negras... ...y después el de Barrasil. Al poco llegamos al pueblo abandonado de Nasarre... ...donde aún quedan en pie las gruesas paredes de muchas casas. A partir de aquí bajamos hacia el fondo de los Pinares... ...donde está el río Alcanadre... ...que es el más importante de esta zona. ¡Tamos ya! En uno de los claros podemos comprobar... ...cómo el río ha hecho un profundo y estrecho corte... ...que de norte a sur cruza la Sierra de Guara. Sí, es un barranco bastante completo... ...porque tenemos que nadar, caminar, saltar... ...montar cuerdas, pasar por sitios debajo de bloques... ...es completo. Las paredes que cada vez encajonan más el barranco... ...no permiten el acceso al sol... ...de manera que todo el tramo inicial se hace en la sombra. A partir de ahora nos espera un itinerario acuático... ...con infinidad de pequeñas cascadas... ...cientos de grandes charcos de agua... ...y largos rosarios de marmitas... ...como si se tratara de un gigantesco pasillo. Ahora vamos a llegar al tramo que le da nombre a este barranco... ...que se llama Gorgas Negras... ...porque hay unas badinas que son muy profundas... ...y al no entrar el sol... ...se quedan muy oscuras... ...y entonces se llama barranco de Gorgas Negras. El alcanadre lleva agua todo el año... ...pero las tormentas pueden aumentar repentinamente su caudal... ...entonces este primer tramo... ...se convierte en una ratonera... ...por eso es aconsejable hacerlo en verano... ...cuando el volumen de agua que baja no es excesivo... ...y el calor acompaña. Encontramos el primer gran salto de unos 7 metros... ...que también se puede bajar rappelando... ...posteriormente pasamos por debajo de una gran roca... ...y otra vez a nadar. Todo es ratico... ...estos saltitos en marmitas son un poco de licor... ...pero bueno... ...hay que apuntar bien. Aunque el barranco es muy largo y exigente... ...pensad que entre que salimos del coche y volvemos... ...pueden pasar tranquilamente 12 horas... ...mucha gente lo hace... ...especialmente extranjeros. El río aparte de abrir un gran boquete... ...como si quisiera partir en dos la sierra de Guara... ...ha formado infinidad de charcos... ...e incluso grandes pozas... ...con unos acabados redondos... ...por donde el agua rebosa... ...como si se tratara de una enorme olla. Parque acuático total, sí... ...más que total es un parque acuático natural. De vez en cuando hay que pasar por debajo... ...de rocas empotradas... ...entre las paredes del barranco. Ahora estamos en el pozo de lañas... ...y hemos hecho las gargantas... ...y seguiremos para abajo hasta el sol. En esta zona de Aragón... ...la palabra bozo... ...significa grandes bloques de piedra... ...resulta que por aquí... ...bajaba un antiguo camino ganadero... ...desde el pueblo de Nasarre... ...para subir posteriormente... ...hacia el otro lado... ...por lo tanto, por estos lares... ...siempre ha habido una presencia humana... ...que ha dado nombre... ...a muchos pasos del recorrido. La piedra es muy característica... ...aquí en este barranco... ...y lo que tiene es que... ...se gasta cuando va... ...el río elevado de agua, de caudal. Y la deja con los cantos redondos. De momento seguimos totalmente encajonados... ...entre altivas paredes... ...y siempre acompañados por el agua. De nuevo encontramos al grupo de italianos. Este es el primer rappel... ...pero bueno, ya hemos saltado uno antes... ...y nos saltaremos alguno más... ...que nos encontremos por el camino... ...más largo es uno que hay más adelante... ...que tiene 12 metros. Esto significa que una cuerda de 30 metros... ...es suficiente para bajar... ...las tres cascadas más altas del barranco. Ahora bien, si eres tan buen saltador como opera... ...no la necesitarás. En verano, durante el mediodía... ...el sol consigue entrar en el fondo del barranco... ...aportando luz y calor. Más adelante encontramos la cascada más alta de 12 metros. Pequeños toboganes, cascadas y diversidad de pozas... ...se suceden ininterrumpidamente... ...al fondo de estas gargantas. En un punto del recorrido notamos un cambio radical... ...en la temperatura del agua. Aquí tengo una mano en caliente... ...y la otra en frío. ¿Y eso? Porque aquí hay surgencias, sale el agua de la roca... ...y aquí el agua caliente viene desde arriba del propio río. Esto nos indica que estamos a punto de salir... ...de la parte más bonita y larga del barranco... ...de las huercas negras. De todas maneras, todavía quedan muchos tramos... ...con cascadas y grandes pozas... ...aunque además de tirarnos, hay que nadar. Acabamos de salir del Estrecho Tejero... ...y nos dirigimos al Estrecho Tella. Si miramos el gráfico podemos ver que nos encontramos... ...en la zona llamada Custodia. Más adelante se muestran los estrechos de Balagué... ...y otra vez el barranco se abre... ...antes de entrar en el tramo llamado... ...Barranco de Barrasil. Estamos en la entrada del Barrasil. Volvemos a encontrar grandes bloques y zonas de pozas... ...donde hay que nadar... ...pero en general, este tramo se hace mucho más rápido... ...ya que durante un rato vamos andando. De hecho, mucha gente suele hacer solo el llamado barranco de Barrasil... ...pero nosotros ya llevamos más de 8 horas... ...desde que salimos del coche. Es duro, sí. Hay que estar un poquito entrenado para venir... ...y saber un poquito de qué va esto del barranquismo. El tramo final obligan a dar un largo charco... ...justo donde se junta el río Alcanadre... ...con el barranco del Mascú. ¡Ya hemos terminado el barranco! Hemos estado más de 10 horas para bajar los 8 kilómetros... ...del barranco de Gorgas Negras... ...hasta llegar al puente de Pedruelo.